Soy nacido en Mazatlán, en el ranchito del Chele, pude mi vida cambiar, no nací pa' pobre plebes, del cartel del H2, soy Daniel el H9. Desde muy temprana edad, empecé en el movimiento, primero para ayudar, a mi madre y mi sustento, hoy comando un gentillán. Me he ganado mi respeto, le doy mil gracias a Dios, soy un hombre bendecido. A mi tío el H2, le estoy más que agradecido, porque en mí siempre confío. Hoy soy jefe de la tribu. Yo soy gente con la gente, muy amigo del amigo, y pa' no verme corriente. No hablo de mis enemigos, pero aquí andamos. Pariente, como siempre bien activos, disfrutando los billetes que el cartel ha producido. Mi familia es lo primero, yo por ellos doy la vida, todo lo que tengo es de ellos. A mi gente lo que pida, se vinieron tiempos buenos, la pobreza la hice guiña. En mi rancho mil de mentes, tengo mis animalitos, hipopótamos y tigres, dones también, cocodrilos. Cachorritos y avestruces, para que jueguen los niños. Soy un hombre muy tranquilo, no me gusta la loquera. En convoy muevo mi equipo, siempre a cien por donde quiera, con mi cuernito de chivos. Listo para darles guerra. Ranchos, fincas y caballos, yates, lanchas y haciendas, pistas y carros del año. Ches boludos y avionetas, damas, armas y corridos. Y una fina vestimenta, son los vicios y los lujos del señor de las tanquetas. Ches boludos y avionetas. Ches boludos y avionetas. Ches boludos y avionetas.